El segundo bloque de para el pueblo lo que es el pueblo Estamos tratando temas trascendentes como es nuestra idea del programa en esta pasada, los mediodía de los mercados y los viernes y para abundar en esta temática vamos a entrevistar a un compañero al que apreciamos mucho en sus reflexiones, en sus pensamientos, en las cosas que escribe es el licenciado de Historia de la Universidad de Buenos Aires es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Arturo Javuleche y es actuador de varios libros, La Resistencia Peronista, La Toma del Priorítico de El Salmo de la Torre publicado en 1990 Tutuluncos, El origen de la guerrilla peronista, publicado en 2003 Norberto Javuleger y Cristiano, Descabezado Montonero publicado en 2011 junto a Flora Castro La Resistencia y Lucha Armada, 2014 Arturo Javuleche sobre su vida y obra, una compilación del 2015 y Viva Erigoyen, Viva la Revolución de 2017 junto a Charo López Marzano se trata del compañero Ernesto Salas al que saludamos y mandamos un abrazo ¿Cómo te va Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar Bien, bien, Ernesto estamos compartiendo el tema con María Belloni que es hija de Malolo Belloni y compañera de trabajadora de arte en Museo Malvinas somos todos trabajadores afiliados a arte yo soy de Vialidad y el compañero Rubén Fanesi que también participa de esta mesa es también de arte Vialidad y por supuesto con identidad política peronista de base de la agrupación en Valle de Cadre para quedar presentado Ernesto, nosotros te llamamos para reflexionar sobre algo que se le denomina un poco sintéticamente batalla cultural en la Argentina y vos propias más en una nota que nos enviaste muy valiosa que se publicó en la revista Mestiza una revista promocionada por la universidad en la que trabajaste, Arturo Javuleche en la que decís que hay que dar una batalla cultural al final la cerrás, tú no estás diciendo que hay que dar una batalla cultural pero en serio, ¿no? y yo creo que ese enserio tiene que ver con la caracterización de lo que está sucediendo con la clase trabajadora, con los más humildes de la patria las transformaciones materiales que también producen transformaciones simbólicas, ¿no? transformaciones en la percepción de los y las compañeras ¿cómo lo podés sintetizar? sabemos que tus reflexiones no son para el espacio breve que nosotros tenemos aquí en la radio pero te pedimos la mayor capacidad de síntesis que puedas tener no, vos lo sintetizaste bastante bien en realidad tal vez lo que sería una primera aproximación es que a veces el pensamiento, lo que llamamos pensamiento nacional o nuestras certezas que eran del siglo XX no se aplican tan claramente a este presente del siglo XXI es decir, hay que cambiar un poco nuestra perspectiva para poder actuar para poder convencer a más compañeros respecto de algo que es más bien complicado, digamos difícil, ¿no? el tema de que tengamos una unidad del campo popular para poder hacer, en principio impedir gobiernos neoliberales y por otro lado hacer gobiernos populares con creatividad, ¿no? lo que ha pasado en los últimos tiempos es como dijiste vos, un cambio material el siglo XX se cerró el siglo XX se cerró con 25 años de globalización de una nueva etapa del capitalismo mundial que trajo como consecuencia programas neoliberales que cambiaron radicalmente lo que había sido el Estado benefactor o lo que llamaríamos regímenes nacional populares de la segunda mitad del siglo XX y que en algún sentido modificaron, reconfiguraron a la clase trabajadora y esa reconfiguración de la clase trabajadora que era el centro, que era el núcleo central la columna vertebral de una identidad, de una identidad popular de una cultura popular en cierto modo, esa modificación trajo como consecuencia nuevas posibilidades simbólicas de parte de la derecha de meterse en nuestro campo y actuar con algunos de nuestros conceptos y apelar a los que trabajan en contra de los que no trabajan en ese sentido era la nota y en ese sentido era la idea de que nosotros a veces pensamos decimos que clase trabajadora o somos los trabajadores los trabajadores somos nosotros y que se jodan los demás hay muchas consignas incluso planteadas así y sin embargo no está tan claro ahora esa división es decir, esa división de trabajadores no la disputa el lenguaje el discurso neoliberal y entonces en ese sentido hay que empezar a cambiar y buscar nuevas formas de constituir sujetos colectivos transformadores sujetos colectivos de derechos sujetos colectivos que sostengan identidades populares en contraposición a nuestros adversarios que lo que quieren es el poder para una minoría como fue siempre y que en algún sentido hoy, como digo nos disputan en el campo simbólico y a veces nosotros ninguneamos eso creemos que lo que ellos dicen es una pavada y sin embargo a veces son discursos que penetran en sectores que antes de cierto modo consideraríamos como propios y esto tiene mucho que ver con los cambios materiales con la reconfiguración de la clase trabajadora en los últimos 50 años ¿no? Si no, Ernesto no se explicaría que después de muchísimos años ellos lograron componer una fuerza política que pudo ganar unas elecciones ¿no? Algo tiene que haber más allá de la habilidad de un ecuatoriano especialista en comunicaciones ¿no? Tal cual, tal cual en realidad cuando ellos plantean cuando en cierto modo el discurso neoliberal plantea una parte de la sociedad nosotros somos los que trabajamos y los que viven de nosotros son los que votan al peronismo ¿no? En ese sentido hay una parte que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que se han reconfigurado de manera informal y que hoy trabajan de una manera muy diferente a la que era el clásico salariado del siglo XX ¿no? Y a ver para dar un ejemplo en la época más culminante digamos de la identidad peronista el 30% el 29% más o menos era clase obrera industrial de la población económicamente activa ¿no? Y un 75% de la población trabajaba en relaciones salariales es decir el resto eran comerciantes patrones etc ¿no? Este personal eclesiástico etc es decir la mayor parte de la población para 1970 tenía un salario como forma de vida y vendía su fuerza de trabajo por un salario formal un salario que al mismo tiempo le permitía seguridad social jubilación previsibilidad podríamos decir y esa constitución esa clase trabajadora que sería el centro del peronismo tenía una cultura de clase tenía una cultura tenía tenía solidaridad tenía en cierto modo lealtad sobre la base de lo que tenían los sindicatos el ciudadano actuaba a través de la corporación sindicato el ciudadano tenía sus demandas pero al mismo tiempo negociaba con los sectores del poder las demandas de aquellos que se consideraban derechos adquiridos el peronismo tiene mucho de esto de conquista no de dádiva no dádiva del Estado hacia los trabajadores sino de conquista de los trabajadores de los derechos que les correspondían por su propia historia de trabajador y eso la marcha las constituyentes sociales exactamente es decir conquistar no es lo mismo que recibir pasivamente es conquista nosotros ganamos las ganamos ganamos con nuestras luchas conseguimos con nuestras luchas esos derechos en todo caso no era una toma del poder directa pero era una negociación con una gran potencia respecto de la distribución de la de la de la de la ganancia de la distribución de la materialidad en Argentina pero eso a partir de 1970 y sobre todo para nosotros a partir de la dictadura cambió y hoy aproximadamente solamente el 35 y el 40% más bien del 35% de la población económicamente activa vive bajo esas condiciones de salario y por eso los sindicatos en cierto modo perdieron cierta parte de esa centralidad yo creo que en Argentina por nuestra propia historia y por el peronismo en particular todavía los sindicatos tienen un poder importante de negociación respecto de esto pero son una primera minoría cada vez más chica porque hay otra parte que es justamente el 40% de compañeros trabajadores que han reconfigurado no es que han dejado de ser trabajadores sino que han tenido que vender su fuerza de trabajo en el mercado de otra manera más precarizada más parecida a lo que había sido el siglo XIX antes de la adquisición de los derechos que dio el peronismo que se conquistaron con el peronismo la quiero incorporar a María Belloni a la charla si me permite si Ernesto dale perfecto hola María hola ¿cómo estás Ernesto? mucho gusto y muy interesante leímos la nota que nos mandó Guille así que estamos esperando hacerte estas preguntas y craneando eso que decíamos de cómo cambian los que dicen que trabajan frente a los que dicen que no trabajan y que viven de los que trabajan yo te quería preguntar por el tema del ser y el parecer porque en esta época de la posverdad empleamos un montón de energía en decir quiénes somos en decir quiénes somos y en tratar de defender que las cosas son la coherencia entre lo que percibimos y lo que recibimos digamos porque el bombardeo mediático que yo lo resumo en decir que es comer mierda perdón que lo diga así al aire pero es como que nos nos bombardean nos llenan de de porquería de su porquería y y nos pasamos la vida diciendo no nosotros no somos esto nosotros de verdad que somos trabajadores de verdad que que son 30.000 los desaparecidos de verdad que no somos ñoquis no somos vagos los estatales de verdad que somos que vivimos en la capital y que tenemos derecho a vivir en la capital y no que la capital sea un country como la tienen diseñada esta gente que pareciera que vende de una manera que hay mucha gente que quiere ser como ellos pero habemos muchos otros que no queremos ser como ellos entonces te quería preguntar por esto por la sensación de negacionismo porque la sensación de que vienen a decirnos lo mismo que nos decían en la dictadura ustedes no son lo que ustedes son son otra cosa son lo que nosotros decimos que son claro bueno de un cierto modo forma parte de nuestro debate político el problema es la forma en la que ha cambiado el debate siempre fueron así decía que cuando ellos gobernaban eran la democracia en un golpe de estado digamos hacían un golpe de estado instalaban una dictadura en contra de la dictadura peronista y ellos eran la democracia y nosotros hacíamos la dictadura y decía que cuando gobierna el pueblo es la dictadura cuando gobiernan ellos es la democracia siempre es la misma forma de deslegitimar al otro tal vez lo que haya cambiado en los últimos tiempos es la potencia de los monopolios periodísticos de los monopolios de la comunicación a partir de las redes de todas maneras hay algo allí que tiene que ver con lo que te decía antes con con una cultura que se da también sobre una base material diferente yo pide que sale a las 5 de la mañana a laburar este y cuando no es para la pandemia y viaja una hora y media en tren una hora y media de ida una hora y media de vuelta llega a la capital trabaja en un bar con un oso o cosa parecida con un comercio en cualquier lado y vuelve a su casa digamos no piensa que él tiene un derecho que no tiene el otro porque nuestras identidades sociales siempre se construyen en referencia a un otro que no quiero ser y en todo caso a un otro que quiero ser también aquello que yo quiero ser en contra de lo que no quiero ser y en ese sentido los medios de comunicación tienen mucha efectividad sobre las conciencias es decir nosotros somos militantes tenemos estamos atentos todo el tiempo a la a la actividad política al debate político nos enojamos nos indignamos los leemos leemos la nación para darnos cuenta de lo que no queremos hacemos toda una construcción de pensamiento que no toda la población hace porque mucha gente vive al margen prácticamente de estos debates y sin embargo les llegan porque los medios son muy potentes las formas en las cuales una minoría quiere construir el sentido de la sociedad pero eso no es nuevo es una cosa muy antigua fíjense ustedes que la Argentina se fundó sobre la base de la blanquitud sobre la base de un sector blanco y europeo sobre ese simbolismo blanco y europeo y invisibilizó a los pueblos originarios invisibilizó a los negros invisibilizó al mestizo todo lo que no fuera esto es lo que Jauretche decía la consigna central de la zoncera digamos la civilización o barbarie en base a la civilización se negó a la barbarie la barbarie siempre fue significada como algo que había que abandonar que había que dejar en el pasado que había que marginar inclusive Ernesto al inmigrante Cocoliche al Tano o al Gallego o al Ruso que también de alguna manera lo discriminaba en su momento al principio sí al principio sí pero como el inmigrante Cocoliche italiano, español ruso era blanco ese sector podía pedir ingreso en esa sociedad blanca que en cierto modo tenía como antagónico al indio al mestizo al originario al norteño pongámosle también ¿no? es decir el inmigrante podía pedir permiso de esa entrada y allí que se construya el término clase media para significar justamente a aquellos que por el color de su piel y por algunas actividades productivas de comercio etcétera podían pedir ingreso a esos sectores intentando en cierto modo legitimando la Argentina Blanca de minorías agropecuarias que dirigía al país y en cierto modo si se les daba espacio para que ellos entraran en esa configuración también en cierto modo se les pedía que aceptaran el dominio de esa minoría blanca europea etcétera ¿no? lo incorpora Rubén para decir también a la charla a este Alberto dale genial bueno ¿qué tal compañero? buenas tardes mira ¿qué tal Rubén? hay una típica que estuvimos leyendo que es suscribo suscribo absolutamente le agregaría inclusive toda esa definición de los tiempos a partir de los 40 en adelante que inclusive la utopía del pueblo de los trabajadores argentinos era Perón se había convertido en una utopía lo cual era un horizonte para continuar con un proyecto que se había asumido como un gran modificador de las estructuras infames de una nación ¿no? ahora yo quería preguntarte esto porque si nos fijamos nosotros en realidad el 40% que por ejemplo en la última elección votó a Cambiemos existió siempre Cambiemos organizó cultural y sociológicamente a un sector que fundamentalmente odia todo lo que vos estabas planteando recién a los morotos ex enojo es misógino es antipopular es antitrabajador inclusive sin embargo nosotros mantenemos una cercanía al 50% Cristina sacó el 54% de los votos en el momento dado ahora sacamos el 48% estoy tomando los datos electorales tan solo como estadística no estoy hablando de electoralismo estoy hablando como estadística entonces es esa modificación que vos marcás y que es notable yo te preguntaría cómo la cómo la pensás siendo que lo que se perdió de ese porcentaje que apoyó al peronismo históricamente no fue tan drenado están cercanías de sus tiempos medios en sus mejores tiempos el peronismo orilló al 60% para finales para mediados y principios del 50% y que si yo lo supero pero digamos no hay un sostén de un sector popular hacia lo que es el peronismo y sin embargo también ocurre lo que vos quisiera ver cómo lo analizás a mí se me ocurre también que es más más la aquel peronismo pujante que tenía el Estado como una herramienta de intervención como una herramienta de ordenamiento inclusive de inversión y de desarrollo productivo bueno ese 48% que ahora votó por ejemplo es más no está en eso hay un porcentaje que van a saber cuál es que si seguimos y contamos sosteniendo que el Estado es fundamental y hay otro sector que por ahí no es tanto en ese punto pero sin embargo el drenaje no fue tan grande pero si se percibe una diferenciación me gustaría que vos si lo tenés analizado pudieras darnos una mano en este análisis Rubén a mí me parece que algunos números cuando se trata de la historia son pueden llevar engaño ¿no? Yrigoyen también sacó el 62% de los votos en el año 1928 pero era una composición diferente o sea que las composiciones contingentes del voto actual o sea esos números que se dan y que en cierto modo sí contienen todavía un pasado popular de identidad peronista ¿no? ha cambiado bastante vuelvo de nuevo a lo que decía antes porque la modificación material de la sociedad argentina y de las sociedades alrededor del mundo no solamente de la Argentina son un dato importante para entender el hecho de la pérdida de cierta potencia ¿no? que tenía el peronismo en muchísimos años por lo menos hasta 1916 hasta la dictadura en 1983 fue la primera elección después de la dictadura ¿no? es decir la clase trabajadora organizada en sindicatos con cultura sindical se organizaba organizaba su voto organizaba su participación ciudadana alrededor de la concepción que tenía como trabajador y en cierto modo obedeciendo todavía en parte una parte importante de los sindicatos argentinos todavía organizados tienen un poco esta concepción ¿no? lealtad disciplina disciplina al sindicato fijate que muchos trabajadores formalizados de la Argentina hoy no movilizan si no se moviliza la CGT no es que hacen algunos hacen acciones individuales pero en general la mayor parte no digo tal vez la CTA tenga otra concepción y también es parecida en algún sentido es decir la potencia que tenía que tenía esta estructuración de la ciudadanía alrededor de lo corporativo alrededor de la propia organización en cierto modo hizo que los números cambiaran porque esa potencia no es necesariamente traducible a la vida política como lo era en 1970 quiero decir que una parte de nuestros votos que una parte de los compañeros tanto de los formalizados como de los trabajadores informalizados muchas veces votan en contra del peronismo en parte también tiene que ver con una ruptura de la tradición cultural peronista que dio el menemismo es decir el peronismo tenía mucho de transmisión oral popular de oralidad no de no solo de la propia organización corporativa sino en la propia familia se inculcaba se transmitía valores propios de la cultura trabajadora y de la identidad peronista pero el menemismo cortó con eso porque hubo muchos compañeros peronistas que no transmitieron a sus hijos en ese momento y se rompió esa tradición esa casi como transmisión oral de la historia peronista de la leyenda de las luchas que en cierto modo habilitaban a conseguir esta potencia que yo les digo entonces lo que quiero decir es que el sujeto popular hoy es contingente contingente significa que es coyuntural hay que armarlo hay que convocarlo con consignas efectivas hay que convocarlos con convencimiento por eso la importancia de lo que se llama en manera general la batalla cultural es decir tenemos que representar tenemos que lograr representar a sectores que son muy distintos hoy que no tienen la similitud que tenían en el pasado y eso me parece que es una tarea distinta para el movimiento popular en este momento y otra cosa los procesos populares no duran mucho en el tiempo por lo menos en la Argentina fíjense Irigoyen estuvo ocho años ¿sí? el primer gobierno seis y el segundo gobierno dos ocho años Perón estuvo los primeros nueve años más un año más diez años el kirchnerismo doce años y ahí a partir de eso hubo cierta crisis en la construcción popular parece como que es difícil mantener en el tiempo hacer sustentable ¿no? una propuesta y mucho más ahora en la cual como yo les digo los sujetos son en cierto modo los sujetos populares que hay que convocar son disímeres y a veces contradictorios y tenemos que sumar a todos para poder enfrentarnos a un adversario que por primera vez en cien años ha logrado tener un partido propio y una mayoría propia Ernesto perdón perdón compañero Ernesto en realidad no íbamos que ir al corte pero ahí le pedí autorización al operador de la radio y me deja que siga así que le voy a pedir a Ernesto si no es abusar de su tiempo que sigamos porque la verdad es lo que nos expresan ya mis compañeros de panel de acá en la radio ya están tienen dos manos y no les alcanza para pedir paso y también tenemos mucha evolución de oyentes de lo que están escuchando así que te pido si seguís unos minutitos más Ernesto si dale bueno a ver primero María María me pidió paso una una cosita complementaria una cosita complementaria simplemente y la dejo a María si me permitís también hay que decir que la decisión de la oligarquía y del imperialismo fue cortar con ese gobierno del peronismo con lo cual no sabemos hasta qué proyección esto lo digo como aporte no para debatir con vos para nada compañero lo digo como aporte también sirvió fue el corte de la proyección de lo que podía haber sido ese proceso popular si no hubiera ocurriendo lo que ocurrió claro claro seguramente igual ahí nos vamos pre-revista a la conjuntura geopolítica me parece también pero vamos con María también y de paso claro María Ernesto mira te hago otro cuadro de situación para que vos nos des tu tu mirada la vez pasada entrevistamos a un compañero que hace bastante tiempo que está en Venezuela y nos decía miren acá el tema del virus no el tema de la obediencia y el respeto a las normas de no contagio de prevención no es un problema nosotros el problema lo tenemos en la frontera con Colombia y eso y a mí me da una envidia porque de nuevo o sea eso es una cosa resuelta en los países socialistas China lo cortó de una digamos hay una autoridad hay una credibilidad hay una confianza en la autoridad que dice ahora todo el mundo se cuida y todo el mundo se cuida y no empiezan a decir pavadas y en este en este sentido ayer estábamos este con el hijo menor de mi pareja que sigue acá conmigo y estábamos hablando de bueno esto de la guerra mundial posible de la radiación de las cosas espantosas que puede llegar a pasarle a la humanidad y decir y yo se me ocurrió decir miren en Cuba una cosa que me llamó la atención es en primer grado lo primero que aprenden los niños cubanos y las niñas y las niñas es a leer las estrellas para orientarse hacer un torniquete por si hay un corte y primeros auxilios hacer herramientas desde las cosas básicas o sea aprender todas las disciplinas desde sus rudimentos y en ese sentido yo decía nosotros tenemos una sociedad que en este momento vos ves vos hablabas del pibe de 20 años que sale a las 5 de la mañana para laburar y vuelve y que no es militante y que no tiene por qué ser militante entonces que no están estos debates pero que es interpelado por por todos estos debates de todas maneras presentados de mil formas que nosotros después los más dinosaurios los más grandes nos morimos porque yo no entiendo nada de lo que hablan ellos los centenios los milenials y todo eso pero yo decía campaña de mirarse a los ojos de sentirse los olores a la gente de digamos de desconectarse si te sacan electricidad y conectividad en este momento qué competencias tiene cada uno de nosotros para seguir viviendo bueno de eso hablaba un poco Jauretche Jauretche hablaba de la universidad y la escuela que no formaba para la realidad de cada uno de vivir a cada uno ¿no? Ernesto sí, claro les voy a hacer una pregunta a ustedes ¿no creen que esto que dice María es un síntoma de cierta de agregación nacional en el sentido de las identidades solidarias los la el compromiso con el otro el hecho de que el otro verdaderamente existe hay como un exceso de individualismo que es propio de la sociedad postmoderna y que en Argentina ha pegado mucho y que en cierto modo también explicaría me parece a mí y no sé qué opinan ustedes el hecho de que haya podido constituirse una fuerza de la derecha con posibilidad de disputa política yo creo yo creo en ese sentido que volviendo al tema de los cambios materiales y yo coincido con vos que no son locales y no son internacionales el trabajo adquiere estas características se trabaja a distancia hay robotización o hay máquinas que suplantan el trabajo físico de las personas por lo tanto la reunión en los lugares de trabajo la asociación la sindicalización se hace más dificultosa nosotros somos delegados BMI y tenemos en esta etapa tenemos enormes dificultades para hacer acciones contra las medidas que nos perjudican de las patronales y ahora se está dando también el tema de la escuela la escuela debe no tener presencialidad o sea que está en discusión en este momento pero también provoca hasta la derecha te hablas de que es necesaria la presencialidad porque un chico tiene que socializarse y juntarse con otros pibes bueno toda la vida moderna tiende a distanciar a aislar a las personas a mí me da esa mirada no sé si fuera tu parte fíjate fíjate la razón siempre doy el mismo ejemplo la fábrica de San Cisader en Córdoba en la época de Córdoba la fábrica de automóviles tenía 5.000 operarios ¿no? y esos 5.000 operarios estaban bajo el mismo techo comían en el mismo comedor en distintos turnos tenían comunicación directa cara a cara y en esa comunicación directa se forjaba una lealtad se forjaba una identidad se forjaba un compromiso se forjaban amistades parejas amores etcétera y eso constituía en cierto modo aquello que fue propio de la cultura obrera de la década del 70 hoy la fábrica de Pacheco ¿no? de la Ford tiene 500 operarios tiene el 10% de los operarios que tenían en el 70 o sea que prácticamente como decimos la forma de comunicación no tienen la misma presencialidad cara a cara de lo que tenían antes y eso cambió eso es lo que también en parte forma parte del cambio de esta cultura como yo digo de la cultura de los trabajadores que en cierto modo fue modificándose y que en algún sentido perdura en los sindicatos formalizados actuales tal vez de una manera más leve con menos potencia pero que perdura esa identidad y esa cultura que tiene que ver como yo decía ¿no? con lealtades con disciplina con solidaridad de clase ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿sí vos tenés? ¿sí? ¿sí? no, no, lo que puedo decir en parte en sala es más hemos debatido esto entre nosotros absolutamente y destaco lo fundamental del espacio laboral para poder tener un crecimiento de conciencia porque allí lo que se comparten son los mismos problemas las mismas angustias hasta las mismas alegrías y hasta y hasta los y hasta con quienes estamos enemistados y son trabajadores también los reconocemos como tales y es parte de o sea que no yo creo que esa es la clave de lo que está pasando y te agrego algo simplemente el teletrabajo es otro elemento más que viene a atentar contra esa posibilidad de lo que es la integración como clase y el crecimiento de conciencia como clase eso solo me quería detener en eso no más si pero yo digo en ese sentido Rubén yo digo en ese sentido para aportar que eso es una construcción de la derecha la derecha construye generalmente construye como tema principal para obtener ganancias para tomar diferencia y al mismo tiempo le sirve para digregar la unidad de la clase trabajadora o sea que hacen como si aparte de la yaeta como se decía en su momento la completan ¿no? pero son ellos los que cambian las condiciones materiales no nosotros eso junto a la creación bueno es notable como la creación en la etapa industrial en la etapa de desarrollo productivo industrial la misma la misma burguesía construyó a su gran enemigo que lo podía derrotar en esta etapa con la robótica la tecnificación y la financiarización que ya no se gana ahorita con desarrollo industrial sino que se gana ahorita en la timba está todo preparado para que ese problema que ellos habían creado y del cual no encontraba solución pase a un segundo plano Ernesto y vos vos planteas ahí en el cierre de tu nota como decía yo al principio que hay que dar la batalla cultural en serio ¿qué caminos crees que tenemos que transitar como militantes como sectores del pueblo que tratamos de organizar a otros compañeros de transmitir experiencias de compartir formas de solucionar los problemas que tenemos a mí me parece que el centro es el pensamiento crítico que no es una cuestión simplemente de enunciación ¿no? es como la sensación que tuvimos todos a fines del 2015 que hay algo que no sabíamos que había algo que no entendíamos y que cuando llega el macrismo hay como una sensación de extrañeza ¿viste? por eso en aquel momento los que habían en cierto modo escrito libros sobre el PRO y que se yo tuvieron bastante difusión porque tratamos de buscar las maneras de entender lo que había pasado había algo que nosotros no habíamos visto ¿no? que nosotros todos los días pensamos que lo que pensamos está mal que lo que pensamos no está del todo bien y que en realidad abrimos la cabeza y en vez de decir que el otro es un pelotudo que dice Tabada como le decimos normalmente a Macri en realidad lo que está haciendo interpelando a sectores que en cierto modo les cabe ese pensamiento que a nosotros nos parece medio tonto y cuando empezamos a reflexionar acerca de estas cuestiones que son pero nosotros ya no somos iguales que antes cuando empezamos a escuchar al compañero al laburante que está al lado nuestro y que en realidad te dice lo contrario de lo que vos querés escuchar y vos pensás ¿por qué este tipo piensa como piensa? cuando en realidad tendría que pensar de acuerdo a la clase que pertenece ¿por qué lo están lo están engañando pensamos nosotros ¿no? bueno pero esa construcción de nuestra batalla se da siempre nuestra batalla se da siempre en el lenguaje ¿no? nuestra batalla se da siempre en el discurso y nuestros discursos a veces son anticuados a veces como yo dije al principio decimos nosotros somos los trabajadores y ustedes son la oligarquía y y los enfrentamos con pensamientos que ya son un poco desgastados y entonces tenemos que renovarnos todo el tiempo tenemos que tenemos que abrir la cabeza y decir pero la verdad lo mío no es totalmente la verdad lo mío es simplemente un pensamiento que puede ser mejorado que es coyuntural porque todos nosotros tenemos que en algún momento buscar siempre la unidad la unidad del campo popular y eso es una cosa muy complicada porque como dije las modificaciones estructurales que la burguesía hizo sobre la clase obrera sobre la clase trabajadora desintegrándola desorganizándola sacándole las bases materiales para que no volviera a plantear la misma manera de organización que tuvo en el siglo XX hoy es muy difícil porque en algún punto la política tiene que convocar a esos universos de sujetos dispersos que no tienen la misma experiencia y que en cierto modo deberían tener la misma demanda o tienen distintas demandas pero también tienen una demanda única no queremos el neoliberalismo no queremos perder más derechos en ese sentido tiene mucho que ver cómo se construyan las organizaciones de los compañeros trabajadores que han quedado fuera del sistema laboral formal es decir de los movimientos sociales actuales y cómo en cierto modo se relaciona el viejo mundo del trabajo formal con estos nuevos sectores de trabajadores informales o de la economía popular como se le llama ahora es decir ahí hay algo de construcción política que nosotros tenemos que hacer y no se trata de dejar de identificarnos como clase trabajadora sino de tratar de incorporar nuevos conceptos de trabajador nueva descripción del trabajador nueva categoría de trabajadores y no en concepciones que son viejas no decir la clase trabajadora se acabó porque se tercerizó la clase trabajadora se transformó porque también venden su fuerza de trabajo en el mercado de una manera mucho más precaria los que quedaron afuera y sobre eso trabaja mucho la derecha trabaja vos pusiste ahí como ejemplo en tu nota la inversión que hacen del famoso esquema de los ricos en la parte del piso superior y los pobres sosteniendo desde abajo la vida opulenta de los ricos no lo dieron vuelta y en campaña el pro el cambiemos como se llamaba en aquel momento puso a los rubios abajo 4 o 5 bancando todo lo a través de los impuestos y las prebendas todo lo que la clase trabajadora solicita eso lo usaron en campaña exactamente exactamente fíjate que cambia en el universo simbólico como ellos disputan nuestro universo simbólico porque la palabra trabajador Perón la usaba para identificar a los peronistas y los que trabajamos contra los que los explotan los trabajadores en contra de los patrones ¿no? no los trabajadores en contra de otros trabajadores sí, sí es impresionante eso bueno compañeros nos vamos a despedir Ernesto agradeciéndole y te pedimos Ernesto toda la posibilidad de volver a llamarte y seguir intercambiando porque la devolución que tenemos de parte de los oyentes ya es es muy grande y cuando lo viralicemos seguramente será más aún así que te vamos a convocar nuevamente si es posible genial muchísimas me encantó la charla la verdad que es un saludo grande para todos un abrazo muchas gracias Ernesto chau 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 Gracias.